...a tus compañeros de bancada, aquí al colega Falqués, que te recuerde cómo funcionaban las mayorías en la época del Congreso del pasado. La famosa planadora que aprobó la ley AGD es simplemente uno de los ejemplos. Hoy esta mayoría digna, respaldada en la voluntad del soberano, aprueba leyes en favor de todos los ecuatorianos, y no con nombre y apellido, como antes se aprobaban. Y hoy, que algunos actores políticos lastimosamente se presentan como referentes del bien, y se rasgan las vestiduras hablándonos de la lucha contra la corrupción. Yo les digo, ¿quieren hablar de corrupción? Hablemos de corrupción. Y no es que estamos desviando la atención como alguien dijo, estamos recordándole al país lo que era el Ecuador del pasado. ¿O ustedes creen que ya nos hemos olvidado, por ejemplo, que Osvaldo Hurtado para tener gobernabilidad entregó las aduanas? ¿Nos olvidamos el negociado que representaba manejar Andinatel y Pacific Tel y en manos de quienes estaban? ¿Nos hemos olvidado que desde la ciudad de Guayaquil se hacían llamadas para designar por teléfono a las autoridades de control? ¿Ustedes creen que nos hemos olvidado de cómo se conformó la pichicorte y quiénes votaron por aquella corte? No nos hemos olvidado. Esa corrupción evidente, esa corrupción tolerada, esa corrupción repartida y consentida por la partidocracia, ya no existe. Alguien aquí dijo que este gobierno no había hecho nada en la lucha contra la corrupción en los últimos 10 años. Y claro que hemos hecho. Hemos hecho muchísimo. ¿Saben cuál es el principal cambio? Que ya no existe una corrupción institucionalizada. Ya no existe una corrupción legalizada. Lo que ahora existe es que se legisla en favor de las grandes mayorías. Muchos se preguntan, por ejemplo, ¿qué creen que fue el salvataje bancario? ¿Qué creen que fue el congelamiento de nuestros depósitos? ¿Por qué los responsables de estos actos tan bochornosos no están presos? La respuesta es fácil. Y me dirijo también a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se encargaron de legislar para que estos actos queden en la impunidad. Aquí hay muchos asambleístas de larga trayectoria política. Y les quiero hacer una pregunta de la forma más objetiva posible. ¿Qué gobierno que ustedes recuerden denunció a sus propios ministros por actos de corrupción? ¿Fue acaso el gobierno de Roldós que denunció a su ministro del Interior por el caso de las muñecas de trapo? ¿Fue acaso el gobierno de León Febrez Cordero que denunció a sus propios ministros por el caso Ecohospital, recolectores de basura, Rangasid, Perimetral y además los Fokers? La respuesta para que lo recuerde el país es no. Jamás existió un gobierno que denuncie a gente de sus propias filas. Es este gobierno quien ha tomado la firme decisión de denunciar a los corruptos que están dentro de este proceso. Y quiero decirles algo, no nos vamos a permitir que nos quieran quitar las referencias. No vamos a permitir que por la traición, por los actos ilegales de unos cuantos, se quiera generalizar la tónica de todo un gobierno electo democráticamente por el pueblo ecuatoriano. Que han existido casos de corrupción, por supuesto que han existido casos de corrupción. Pero como lo dije, la mayoría, a diferencia de gobiernos pasados, han sido denunciados por este gobierno. Y le hemos pedido a la justicia que actúe de forma independiente. El caso Petroecuador no es un caso aislado. Esto no es un caso que salió en los últimos 10 años de gobierno. Recordemos quién es la cabecilla del caso Petroecuador. Carlos Pareja Cordero. Y a qué partido político evidentemente y notoriamente pertenece. Es verdad que los controles han fallado. Tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que corregir aquello. Pero también es verdad que la existencia de paraísos fiscales han permitido facilitar los hechos ilícitos. Consulta popular, que es otra muestra de lo que ha hecho este gobierno en la lucha contra la corrupción. Una consulta popular que ustedes supusieron abiertamente. Y hoy a nosotros nos pretenden dar clases de moral y de transparencia. Empiecen por responder al pueblo ecuatoriano por qué supusieron a la consulta popular. En el caso Odebrecht, señor Presidente, estamos frente a un caso de corrupción que involucra no solo el Ecuador, sino a 12 países. Y ya lo dijo la Presidenta de la Comisión y me parece que otros compañeros que me antecedieron en la palabra. Que se investigue, no solo en los últimos 10 años, sino desde que la empresa Odebrecht opere en el país, que es desde el año 1987. Esta Asamblea no puede quedarse en discurso. Tenemos que actuar. Y es justamente lo que se está proponiendo con este cambio de orden del día y con esta resolución. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Llamar a juicio político al Contralor General del Estado. Convocar al Fiscal General del Estado para que informe acerca de las investigaciones. Conformar una delegación multipartidista. Y justamente cuando hablamos del diálogo y la apertura, aquí estamos dando otra muestra de aquello. En donde van a estar representados no solamente asambleístas del oficialismo, sino también asambleístas de ustedes, de los bloques de oposición. Exigir de los procesos judiciales contra los directivos y representantes de Odebrecht. Nadie está hablando de que se vaya Odebrecht y que los directivos no respondan ante la justicia. Tenemos que diferenciar esos dos momentos. Impulsar las reformas legales necesarias y finalmente que se vaya Odebrecht del país. ¿Qué pide? ¿Qué ha pedido el bloque? Suma, creo. Aquí tengo los cinco puntos que ese bloque ha pedido. Juicio político a Poli, creo que coincidimos. Que por cierto, Contralor que también auditó la gestión del alcalde Mauricio Rodas y que ha auditado la gestión de varios asambleístas que antes eran parte de los gobiernos autónomos descentralizados. No solo de este bloque que algunos fuimos ministros del presidente Rafael Correa. ¿Qué más piden? Conocer la información del proceso iniciado desde la Contraloría y en que estaría supuestamente involucrado el fiscal. Respetamos las instancias judiciales y ojalá la asamblea pueda conocer de acuerdo con ustedes. ¿Qué piden además? La comparecencia de los miembros del Consejo de Participación del Control Social. Le pido al ponente de esta resolución que agregue un inciso para que se convoque al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a que comparezca ante la Comisión de Fiscalización a fin de que informe acerca del concurso para elegir al Contralor General del Estado. Y ojalá no solo del Contralor, ojalá también nos lo digan del fiscal y del defensor del pueblo para que quede en la tranquilidad absoluta del pueblo ecuatoriano. ¿Qué más piden ustedes? Publicación de la lista de Odebrecht por parte de la Fiscalía de todos los nombres involucrados sin reserva de los que tienen fuero de corte. ¡Excelente! Nosotros también pedimos exactamente lo mismo. Pero en este punto, alguien habló al inicio de este pleno de coherencia. Somos coherentes, quieren ser coherentes. Pidamos entonces la lista desde 1987 que seguramente habrán muchos funcionarios de gobiernos anteriores. Y finalmente, ustedes piden la comparecencia del Vicepresidente Jorge Glass. Y además han dicho por ahí en ciertos medios de comunicación que incluso debería poner la renuncia por estar presuntamente vinculado a estos hechos de Odebrecht. Seamos coherentes. Si ustedes están proponiendo que comparezca el Vicepresidente, ¿Qué tal si proponen también que comparezca Mauricio Rodas para que explique la participación de los asesores que presuntamente estarían involucrados en el tema Odebrecht? ¿Qué tal si pedimos también la comparecencia de Matraca? Por favor, señoras y señores asambleístas. O mantenemos la coherencia o llamo a votación, señoras y señores asambleístas. Con todo el respeto. O mantenemos coherencia y respeto a todas las intervenciones o yo llamo a votación, por favor. Por favor. Pidamos la comparecencia también de Matraca. Había que averiguar a quién corresponde ese apodo. Y finalmente, lo que piden para el Vicepresidente no es porque nosotros no queramos. Es porque hasta el día de hoy no existe una sola prueba que involucre al Vicepresidente de la República. Ni una sola. Y tengan la certeza que de existir una prueba en contra de cualquier funcionario, a esta asamblea no le va a temblar la mano de llamar a quien tenga que llamar. Finalmente, señor Presidente, quiero apoyar de forma irrestricta el pedido de expulsión de la compañía Odebrecht de nuestro país. No vamos a permitir que esta empresa corrupta de paso venga a imponernos condiciones y a chantajearnos. De seguro en el país del pasado hubiésemos cedido ante esta presión. Hoy no vamos a permitir que se atente contra la soberanía del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el señor asambleísta.